Un peso pesado se incorporó a la defensa de dos de los más conocidos presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Se trata del expresidente del gobierno de España, Felipe González. Francisco Risteta nos tiene más detalles desde la capital venezolana. A petición de las familias del dirigente Leopoldo López, quien ya tiene más de un año en prisión, y del alcalde Antonio Ledesma, encarcelado desde hace más de un mes, el expresidente español, Felipe González, se integrará al equipo de la defensa de ambos opositores. Se ofreció a levantar su voz internacionalmente, por lo que significa para él un gran atropello en contra de hombres demócratas. González ha sido un crítico de la gestión del presidente Nicolás Maduro, pese a ser socialista, y ha rechazado la detención de políticos opositores a manos de su gobierno. La oposición mira con buenos ojos la participación del expresidente español. Personalidades tan importantes como Felipe González, que es amigo del pueblo venezolano, se preocupe por la realidad de lo que está pasando en la violación de los derechos humanos y de la persecución política y presos políticos que existe en el país. Para analistas, la actuación de González en los juicios de López y Ledesma pueden tener influencia en América Latina, dando mayor notoriedad a la situación de los presos políticos. Es un gesto político, es otra cosa, pero es un gesto político con un peso. López es acusado de provocar hechos de violencia durante una marcha contra el gobierno que terminó con varios muertos, y Ledesma es señalado por el gobierno de haber participado en un supuesto golpe de Estado. El gobierno no se ha pronunciado sobre la participación de González como abogado defensor, pero autoridades aeroportuarias detuvieron este lunes a la hija del alcalde Ledesma más de una hora, en el momento en que abordaba un vuelo a Estados Unidos. Las fricciones entre los gobiernos de España y Venezuela han tensado las relaciones entre ambos países en las últimas semanas. Tensión que pudiese continuar este martes, pues el Parlamento de Españoles se prepara para discutir la aprobación de un acuerdo que condena la detención de dirigentes opositores por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.